Hola a todos, estoy aquí con un nuevo vídeo para vosotros, esta vez en el torneo de mini colección Os voy a intentar explicar cómo confeccionar un mazo lo mejor posible dentro de las posibilidades que tenéis de las cartas que os den Ya que hay un factor suerte de si os tocan buenas cartas o malas cartas Incluso hay a gente que le toca las cartas ideales para hacer un mazo ya conocido y bueno Pero si no es vuestro caso, pues intentad hacer, si queréis seguir mis consejos, yo os voy a indicar cómo lo hago yo Lo primero de todo es identificar las cartas que tenéis win condition Las cartas win condition, como ya sabéis, son las cartas que pueden llegar a torre O que se llaman por así porque son las cartas ganadoras En esta ocasión, si os podéis fijar, yo tengo al golem y al minero Y como win condition, pues bueno, también podría ser las mosqueteras Pero en este momento como que no me va mucho En este meta no me va mucho Entonces, una vez que tenéis identificadas las que tenéis win condition También es muy importante identificar los hechizos que tenéis Porque nunca los tenéis todos Como veis, tengo terremoto Tengo cohete Bola De nieve Flechas Y el rayo Me falta, digamos, el tronco Y el zap Bueno Bueno, una vez que tenéis identificado eso Podéis hacer dos cosas Si por ejemplo sois jugadores de golem Haceros un mazo de golem Lo más parecido posible que podáis A vuestro mazo, digamos, que os gusta Si sois jugadores de mazos rápidos Pues hacer un mazo en torno, por ejemplo, al minero Si es lo que sueléis usar O si os gusta Por ejemplo, si sois jugadores de mortero Pues hacer el mazo típico de mortero Yo como no soy jugador ni de una de me cosas Lo que a mí me gusta es el montapuerco y lotbake Pues lo que voy a hacer es Un mazo, digamos, mixto Voy a coger el mazo de golem El mazo de golem Con minero Voy a dar a editar mazo Me ha salido este mazo Ya lo he escogido antes para que leyerais ¿Qué he hecho? ¿Qué he intentado hacer? Pues mirad Mago y bruja van siempre Mago, bruja y baby Casi siempre van Y rayo Suele ser, digamos, un mazo típico de golem Esas cuatro cartas suelen ser siempre un mazo típico de golem Le meto el mazo eléctrico Por meter otra unidad, digamos, baja de elixir Le meto un hechizo pequeño Que es la bola de nieve Porque no tengo ni tronco ni zap Y luego le he metido el minero Y los rompemuros que están rotos ahora mismo ¿Para qué? Para intentar hacer una cosa Mientras no ahí tenga doble elixir Atacar con estas tres cartas Y cuando llegue el doble elixir Tirar el golem Es lo que tengo pensado Luego igual Si pierdo todas Pues cambio el mazo Y me hago el típico de golem Y cojo y quito el rompemuros Y yo que sé ¿Qué podría poner para el típico golem? El poner el mago, por ejemplo O los esbirros Y ya sería, digamos, un mazo más típico de golem golem Metiendo, por ejemplo, el fantasma por el minero Para poner cosas detrás del golem y listo Vale Voy a intentar jugar con este mazo A ver si os gusta Y espero ayudaros A que confeccionéis vuestro mazo A ver qué tal me va este mazo Vamos a empezar Con el mago eléctrico Vale Ese mago me está reventando Bueno Hemos defendido con bombos polido Si hubiéramos tenido la bruja en ciclo Hubiera sido más fácil En cuanto pueda voy a intentar hacerle Vamos a ver si defendemos ahí Vale Muy bien defendido Bueno Esto es malo Pero malo, muy malo No tengo una unidad Más que el minero Para poderlo matar Vale Vale, vale Ahora voy a intentar hacerle un ataque Mirad Ahí Y ahí Mira, me salió Bastante bien Le he reventado casi la torre Tengo que guardarme la bola de nieve Para ese barril La próxima vez Vale No Vamos a sacar la bruja desde atrás Ya sabéis que en este momento La bruja está rota Así que Si la tenéis en vuestro mazo Os recomiendo que la uséis Que la cojáis Fijo Eso muere ahí Vamos a meter eso ahí Ahí atrás Y vamos a meter el rayo Eso es Esa torre yo creo que cae Bastante bien Vale Eso muere ahí Vale Esto por aquí Y esto Por aquí Esa bolita de nieve Me va a venir muy Pero muy bien Vamos a meterle minero atrás Y los rompemuros Que como os he dicho Están rotos Así que si llegan Reventan la torre Ahí están Pum Adiós torre Bueno Como veis Me ha ido bastante bien Deciros por ejemplo Que este chico No sé si tendría algo más Pero Como os he explicado antes Este chico Me ha parecido Que no tenía Wind Condition Bueno Su Wind Condition Era Era El El barril Que pasa Que si solo pones Una Wind Condition Pues te puede pasar Lo que le ha pasado a él Que yo tenía La bola de nieve Y el mago Y no tenía nada que hacer O sea Su Wind Condition Estaba totalmente anulada Vamos a jugar otra A ver si A ver como va El combo De minero Y rompemuros Está muy roto O sea Es el que voy a intentar Meter todo el rato Lo malo De esta vez Es que tengo Como última carta Me da Ahí están Ahí están Ahí los voy a meter ahora Ahí están Pero llegan igual Y los revientan La torre Vale Ahora que sé Que tiene mini P.E.K.K.A Me voy a guardar La bruja ¿Por qué? Porque Esa torre Uy No cayó Porque La tengo miedo Entonces Vamos a sacar por aquí Esto Tengo miedo a mini P.E.K.K.A Y para pararle Lo mejor es la bruja Como habéis Todavía no usaba el golem Vamos a sacar por aquí esto A ver si A ver A ver A ver Ahí Si lo traemos para acá Ahí está Y lo matamos Eso es Va a tirar el mini P.E.K.K.A Bueno no Tiene otra cosita Por aquí Esto muere ahí Vamos a meter los rompemuros No Ya que ha sacado eso Pues metemos el minero Ahora si va a salir Cada mini P.E.K.K.A No tiene otra carta Vale Su Tesla contra mí Como veis Es bastante inútil Vamos Necesito la bola de nieve Bueno si mi P.E.K.K.A Muere ahí Como veis La bruja Lo defiende Casi todo Está muy rota Y lo más Lo más seguro Es que en el próximo parche La semana que viene Se lleve un nerfeo Bastante curioso Voy a sacar el golem Ya que le tengo Vamos a ir con el golem Pero de momento Ni la he usado He usado mucho más El minero Mirad Tengo rompemuros Voy a hacer el ataque Rompemuros Minero Ahí va Ahí va Roto Bueno el chico Yo creo que ya se ha rendido Vamos a reventarle Entonces las tres Ya que estamos Y conseguimos Las tres coronas Ya he visto Que no podía hacer nada Como veis He confeccionado Un mazo No es el típico De golem Pero se le acerca mucho O sea Solo he cambiado He metido ahí El mago eléctrico Que en un En un En un típico De golem No 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 suele estar Voy a ponerlo otra vez No suele estar Los rompemuros Tampoco suelen estar En un mazo típico De golem Pero es que ahora mismo Están rotos Entonces por eso Los he metido Pero vamos Si ahí le metéis Un fantasma real Incluso un arquero mágico O incluso los Por ejemplo Un caballero Si hubiera tenido A valquiria Vamos Se lo hubiera metido O sea Clarísimo La valquiria Para ahora mismo Es vital Para defender la bruja Vamos a jugar Otra partidita Y a ver Como quedamos No voy a jugar Todo el torneo Porque Sería muy largo Y Y aparte No tengo las 500 gemas Para poder comprar Los premios Con lo cual No os lo podría mostrar Entonces Prefiero no No jugarlo entero Ahí van 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 Bueno Un mago eléctrico Aquí Necesito la bruja Otra vez Esta partida Uy Con lo que tiene Vamos allá Vamos Que no caiga mi torre Por favor Vale 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 Tiene caballero El problema de mi mazo Cuando me le han dado Es que yo no tengo Ninguna tropa Digamos Pequeña Pequeña Que tenga mucha vida Tipo valquiria Tipo caballero Ese es el problema Yo Si hubiera podido Lo hubiera metido Necesito defender Megacaballero Porque es que el megacaballero Va a venir ahora Pero dale la bruja No le des a eso Joder Que mala suerte En vez de darle A la bruja Se ha puesto ahora A los esqueletillos Y es lo que me ha hecho mal Por ahí Va a caerme Al caballero Estaba clarísimo Vamos a sacar esto Por aquí Esta partida Está bastante mal Voy a intentar matar A la bruja Vamos Vamos Si la consigo matar Le tiro a la torre Ahí está Pero no va a ser suficiente Vamos 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 No podimos No hemos podido Bueno Como veis Lo que me falta aquí En este macito Es una valquiria Como una casa Una valquiria Como una casa Podría intentar Hacer una cosa Mirar Voy a probar Mirar Con el lanzar rocas Así Se me sube muy caro Pero puedo defender Tanques Vamos a jugar una partida Y a ver Como va Con el lanzar rocas Es que necesito Una valquiria O un O un Caballero Un príncipe ¿Sabes? Algo Algo Que puede entretener Ahí A un Mega caballero A un A un P.K. Algo así ¿Sabes? Ese ariete No va a llegar A ningún lado Eso es Bueno Creo que le voy a reventar Con el rayo Esa valquiria va a morir Así que voy a meter El minero por aquí Me he adelantado No tenía que haberle metido Vaya No le tenía que haber metido Porque así tanqueaba El No, 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 no No, no, no En extremis Bueno, ese minero Aunque golpee Solo va a golpear Una vez Así que no le tenemos miedo Vale Tiene príncipe Y ariete Que son Dos problemas Para mí Pero el ariete Lo paro fácil Con esto Y el príncipe Con la bruja Así que yo voy a meter Esto por aquí Vale Esto por aquí Vamos a dar Esto que se reventice Un poco Eso es Sigue muriendo Las cosas Ahí está El ariete Con mis lanzaratas No va a llegar nunca A ningún sitio Tiene el príncipe ahora Por eso saco la bruja Porque sé que tiene el príncipe Y esto lo va a tener que defender Ahora vamos a sacar El Lanzarrocas Para parar eso Vamos a intentar parar Esta ariete No vamos a poder Pero Minimizamos el daño Y Matamos a eso Cuatro Cinco Vamos allá Lo importante es Meterle ese combo Uff Ha gastado mucho elixir ahí Voy a sacar el golem Porque si no Vamos a meter el golem ahí Ahí está Metemos eso ahí Metemos esto por atrás No, no, no Eso lo paramos fácil Eso lo tiramos por aquí Eso es Seguimos reventando Esto lo va a tener que defender Sí o sí Cae Eso es No, 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 no No, no, no No, eso es Vamos, vamos, vamos Ganamos He sufrido Buena partida Sí señor Buena partida Hemos tenido una buena partida Ahí estamos Canción otro token Como veis Podéis perder cinco veces O sea Si tenéis O sea Con esto Otro último consejo Si tenéis 500 gemas Cosa que yo no tengo Que tengo 84 Y llegáis por ejemplo Hasta la victoria 6 Compararlo Compararlo Incluso con la victoria 4 Por 500 gemas Tenéis Cofre legendario Token 10.000 de oro Y cofre gigante Por 500 gemas No vas a conseguir nunca Eso En la tienda En la tienda Como muy Lo mejor posible Las 500 gemas vale solamente El cofre legendario Yo siempre me gasto Las 500 gemas En estos torneos Siempre Las ahorro Voy acumulando Cagemas Y cuando puedo Las gasto aquí Si consigo 4 4 Si consigo 6 6 Hombre Lo ideal sería Evidentemente Conseguir Las 12 Que es el máximo Pero es difícil Es muy difícil Y más en este Y fíjate Fijaros Si llegáis al 10 Tenéis Aseguradas dos legendarias Una legendaria aquí Y otra al principio El cofre legendario Siempre lo ponen al principio O sea que siempre Os lo vais a llevar Por 500 gemas Yo os aconsejo Que siempre Gastéis las 500 gemas En este torneo Y bueno Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Espero que confeccionéis Un mazo lo mejor posible Y consigáis ganar Esas 4 o 5 partidas Que podáis gastar Las 500 gemas Lo mejor posible Y así Rentabilizar al máximo Las gemas Espero que os guste Darle like Ya sabéis Suscribiros Si os gusta el vídeo Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chau